Primero que desde el lado del juego, cuando uno lo escucha, cuando la verdad que no pasa nada, lo tomo como algo folclórico, algo que se ha dado en este último tiempo y que sinceramente creo que ha sido más de gracia que de otra cosa, no lo tomo de manera ofensiva. Creo que la gente también tendrá que tomar conciencia, pero para mí que se ha dado vuelo a este tema que no es tan importante como otros. Sí, muy importante por muchas cosas, porque tenemos que buscar el primer triunfo de local, porque tenemos que mantenernos en zona de clasificación y porque tenemos que encargar esta recta final del torneo de la mejor manera. Me parece que hemos ido mejorando nuestro funcionamiento y eso ha generado confianza en cada uno de nosotros, así que tenemos que seguir insistiendo en búsqueda del resultado.